Y regresó el sentimiento y el sabor, muy bien, con la banda maravillada, Nueva York. Y échale, Baby Junior, y Fuente y Baizán. Y regresó el sentimiento y el sabor, muy bien, con la banda maravillada, Nueva York. Cuando me miran llego al infinito, pero es que me tienes aquí solito, Siento que como tú no hay otra igual. Somos dos en uno, no juguemos más, vayémonos juntos hasta la eternidad. Donde te daré todo mi calor, te haré realidad todos tus sueños de amor. Te lo juro, no te fallaré, no te amaré como nunca jamás. Solo dame mi oportunidad, te demostraré que todo esto es de verdad. Y esta no es la segunda, sino el regreso. Todo el mundo es enterado que tú en mí existes, y desde que te has ido estoy muy triste. Todo el mundo es enterado que tú en mí existes, y desde que te has ido muy bien, con la banda maravillada, Nueva York. No juguemos más, no juguemos más, vayémonos juntos hasta la eternidad. Donde te daré todo mi vida. Donde te daré todo mi calor, te haré realidad todos tus sueños de amor. Te lo juro, te lo juro, no te fallaré, no te amaré como nunca jamás. Solo dame mi oportunidad, te demostraré que todo esto es de verdad. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!